¿Qué es la marca Jades? Y también he puesto para que podáis ver el packaging en el que vienen porque es muy característico de la marca con estas ilustraciones muy románticas. Me parecen súper bonitas. Todas las cajitas tienen el detalle de llevar partes en brillante y partes en mate y de verdad son una monería. El aplicador de estos labiales tiene esta forma ligeramente inclinada. Ahí lo podéis ver. Y también es un poquito flexible para que sea mucho más cómodo a la hora de maquillar los labios. Estos labiales tienen una duración excelente, cobertura de una sola pasada y son muy cómodos de llevar si acostumbráis a llevar este tipo de labiales. Y por supuesto no transfieren. Vamos a ver a continuación swatches de todos ellos. Así que os dejo con la foto.